Continuando con las múltiples actividades que el señor alcalde ha dispuesto al departamento de planificación, una de las obras emblemáticas que va a hacer es la ejecución del parque Cachipamba. Sí, como ustedes tienen conocimiento, este proyecto se realizó mediante una consultoría, el cual ya cumpliendo con los términos contractuales han hecho la respectiva entrega, pero dicha documentación está siendo revisada por los técnicos para poder ya emitir un informe favorable y continuar con la siguiente fase que es el proceso ya de contratación. Tenemos un presupuesto asignado para dicho proyecto que es alrededor de un millón de dólares. Aspiremos que en esta semana logremos ya emitir el informe, como ya le dije, la otra semana ya empezaremos a elaborar los términos de referencia para inmediatamente pasar a compras públicas para que inicie con el proceso de contratación, que estamos hablando más o menos que dentro de un mes se ya empezará a tener a la persona adjudicada para que dé inicio a las actividades. La visión del señor alcalde ha sido no intervenir por partes, como siempre lo han venido haciendo hasta la presente fecha, sino hacer una intervención total, total, va a ser un rediseño completo al parque sin escatimar gastos, pero también eso no quiere decir que vamos a desperdiciar ciertos materiales. Estamos haciendo conjuntamente unos proyectos adicionales para poder reutilizar ciertos materiales que van a ser sacados del mencionado parque para poder ya hacer de acuerdo al nuevo diseño. El parque en sí tiene algunas plazas, en sí una plaza para área de ventas, tiene una especie de laguna con puente de cristal, servicios básicos como son baterías sanitarias, tiene la reubicación de la cancha de fútbol existente que es de piso de césped, igual se va a dar mantenimiento a la cancha sintética existente, a la cancha de uso múltiple que también existe. Se va a rediseñar completamente las caminerías, igual a reubicar los árboles que existen ahí que vamos a hacer un diseño de jardinería. Y lo más importante, lo más importante también es que se va a ocupar con espacios para generar las esculturas del danzante, del danzante de su esposa, del comerciante y para las personas que también somos religiosos. Se va a dar una reubicación de la imagen de la Virgen del Quinche que se encuentra ahí cerca de la Parada de Buses, se va a dar una énfasis más creando una plaza netamente para el aspecto religioso. La conclusión estamos hablando, hay que ver cuatro o cinco meses del plazo para la ejecución, entonces, Dios mediante, estamos hablando de que empezamos en marzo, de pronto ya a finales de agosto, inicio de septiembre, ya estaríamos teniendo con el nuevo parque para la ciudad del Saxilio.